Cafetería Taseo, ahora ubicados en calle Allende, a un costado de la abejita, aquí en Teciutlán. Café americano, café lechero, café capuchino, postres, galletas y algo más. Desde la producción a su mesa, café de calidad, solo en Cafetería Taseo. Tú ya nos conoces, recuerda nuestra nueva dirección. Avenida Allende, a un costado de la abejita, aquí en Teciutlán, donde más Cafetería Taseo. ¡Gracias!